Hola soy Loli, Loli B y hoy vamos de tomate. Tomate frito con conejo, la verdad es que una receta súper fácil y sencilla. Venga empezamos con los ingredientes y la elaboración. Estos son los ingredientes para nuestro conejo con tomate. Conejo, un conejo, pimienta, aceite de oliva, tomate, este mío lo tengo de este verano que lo he hecho en conserva, ya está frito y un vaso de vino. Empezamos con la elaboración. En una olla, lo voy a poner en la olla porque hacer conejo de campo es madura, la carne está más hecha y es madura. He puesto un chorreón de aceite y ahora vamos a echar el conejo. Le echamos una poquita de sal y un granito de pimienta. Y lo vamos dejando que se maree un poquito. Mirad, el conejo ya se ha mareado. Ahora le echamos nuestro vasito de vino y dejamos que evapore un poquito el arco. Ya he evaporado el arco. Y ahora la misma cantidad de vino echamos de agua. Otro vasito. Y ahora lo tapamos y lo dejamos con la válvula puesta 20 minutos. Mirad, ya empieza la válvula de acuerdo y ahora lo dejamos 20 minutos. Ya ha pasado 20 minutos y lo hemos destapado. Ahora hay que dejarlo que se consuma el cardo, porque el conejo ya está tierno. Ahora le dejamos 5 minutitos más. Ya ha reducido el cardo, ahora le echamos nuestro tomate. Lo movemos un poquito. Recordad que el tomate ya está frito. Yo a este tomate le eché una poquita de cebolla y un poquito de pimiento verde. Como ya lo tenía casero, no lo tengo que hacer ahora. Si ustedes queréis hacer lo mismo antes de frír el tomate, cuando esté el conejo mareado, le echéis un poquito de pimiento verde y cebolla. Y cuando esté tierno, entonces le echéis el tomate. Le vamos a echar dos cucharaditas de azúcar del café, para quitar la acidez del tomate. Los movemos bien. Y como el tomate ya está frito, lo dejamos solamente 10 minutos, que vaya cogiendo los sabores. Mirad que pintaza tiene el tomate. Como veis, ya está el tomate frito. Bueno, ya estaba frito. Les me he dejado 5 minutos para tomar los sabores. Ahora ya solamente queda emplatar. Y así ha quedado nuestro tomate frito con conejo. La verdad que tiene una pinta espectacular. Y huele que alimenta. Recordad, en la cajita de información pongo todos los ingredientes que he utilizado para el conejo. Y las cantidades y el tiempo de cocción. Y si os gusta el vídeo, comentad y compartidlo. No cuesta nada y a nosotros nos haréis crecer. Os espero el próximo vídeo. Venga, chaitos. Gracias. Música CC por Antarctica Films Argentina